Gracias, nos encontramos en este momento en la zona cero, donde ocurrió el desastre en el cantón Alaucí. Una montaña literalmente bajó desde la zona de Causal hasta acá, hasta este barrio de Alaucí Nuevo. Se llevó al menos más de 100 casas, hasta lo que tenemos entendido. Hasta el momento también se han registrado 16 personas rescatadas de entre los sedimentos y escombros. Y también 16 personas más extraídas, fallecidas ya, y se encuentran en una morgue improvisada aquí en el cantón Alaucí. A mis espaldas podemos observar la magnitud de este desastre que yo lo he catalogado con una sola palabra, devastación. Vemos que todo este polígono que al menos medía 275 hectáreas, prácticamente se vino abajo. Muchas personas han sido ya desalojadas de las casas que quedaron todavía en pie porque hubo nuevas fisuras y estaban en peligro. Y ahora, en este momento mismo, podemos observar que ya no existe nadie en este sector. Hace pocos minutos se bajó la otra parte, un pico. Si podemos observar en el fondo, se bajó otra parte y tuvieron que evacuar por parte del cuerpo de bomberos, por parte de militares, a la gente que estaba excavando y buscando a sus familiares. Esta es la información que nosotros generamos hasta esta hora, desde acá del cantón Alaucí, desde la zona cero mismo, para darles a conocer esta devastación. Lamentablemente, hablando de esta manera, que ha conmocionado a la ciudadanía de acá del cantón Alaucí, de la provincia de Chimborazo. Se han sumado, además, socorristas de varias provincias, como es de la Suay, han venido de Pichincha, han venido de Tunguragua, han venido también de la ciudad de Río Bamba, bomberos, para poder realizar la extracción de los cuerpos, el rescate de los heridos y también la búsqueda que todavía hasta el momento se ha paralizado, pero más adelante se va a retomar luego de los estudios que están generando por parte de gestión de riesgos. Hasta aquí nuestra información. Continúan ustedes con más en Estudios.